Eh, buenos días YouTube, empezamos el vlog del día de hoy ahorita Y pues, ajá Voy a terminar de arreglar mi cuarto Voy a poner la cámara allá para que ustedes puedan ver Voy a ponerlo como en forma rápida Pum pum, putiza todo recogida ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, pues ya acabé de arreglar mi cuarto Se puede decir Como siempre, iba a arreglar mi cuarto Porque quito toda la madre aquí Y siquiera tendí bien la cámara Nos dejó ahí toda madreada Pero bueno, mínimo ya tengo Desocupé la madre aquí Sí, sí, tengo los mismos tenis De diferente color Bueno, estos son un poco diferentes Pero sí, como pueden ver ya Un poco mejorcito Aquí al lado tengo un desmadre todavía Esta es la ropa sucia Porque no sé dónde está el bote Que usaba antes para la ropa sucia La caja del PS4 Que estaba enterrada Todas las cosas Creo que la me trabajo de la cama Mi maleta Que es la que uso para mi laptop Mi lonchera Que no se sabe Cuando trabajaba en otro lugar Amplificadores Que nada más tengo ahí Mi mochila Para la escuela Hasta aquí adentro Tengo un chingo No sé por qué están aquí en el piso Pero aquí adentro Tengo un chingo De stickers de la Apple Cuando trabajaban En otra compañía Compraron Creo que 150 No Como 100 100 iPads Creo que lo compraron Y pues todo Venían con stickers Y pues simón Y de aquel lado Como pueden ver Ahí tengo bocinas Un chingo de desmadre Que tengo ahí La verdad Cajas de Todas las cajas De todo lo que compro De cardio Ahí están Todavía tengo las bocinas De Dragon Sound Que tal vez luego Las regale O no La verdad Quiero vender todo Mejor para sacar Para sacar Para comprar otro carro O no sé La verdad Porque la verdad Ya estoy considerando Más en Conseguir un carro Diferente que arreglar Y el que tengo Yo ahorita Y pues sí Y el reto Se puede decir O la meta Del día de hoy Es Si estoy resistiendo Mi computadora ahorita Pero el reto De ahora es Limpiar este desmadre Que tengo aquí Dejar las cosas Que si voy a ocupar Aquí en el escritorio Si no guardarlas En un cajón O así pues Porque la verdad Es un desmadre Esta madre Y pues Tienen que verse Más presentable Se puede decir Y pues sí Bueno Y ya Se acaba de prender Ahorita la computadora Y pues sí A ver Que onda Y bueno Al rato Los actualizo Y bueno Por ahorita Estoy viendo un video Aquí en YouTube Deja abajo Un poco Para que puedan Escucharme bien Yo creo que Está bien cerca De la cámara Que pedo Y pues sí Noté una cosa Porque ahora Es el día Los inocentes En otro lado En Estados Unidos Y noté Varias cosas O le voy a enseñar Ahorita Varias cosas Que hay aquí En YouTube O en internet En general Que están pasando Porque aquí Como ahorita Pues está Está el video Este Que estaba viendo Ahorita Y te da Una opción En la que puedes Ponerle música En la parte de abajo Y empieza La de Sandstorm ¿Puedo escucharme eso? Y no más Esa canción Se va repitiendo En la misma parte Es porque está bien chistoso Ahorita les enseño Otra Otra Como dije Es de los días De los inocentes Ok Aquí tengo Otra cosa Que noté También Que es En los Google Maps Hay una opción Aquí abajo Como pueden ver Que es De Pac-Man Y lo Ponen La pachurosa Ahí El mapa En sí Se convierte En un mundo Se puede decir De Pac-Man No sé exactamente Cuál es el objetivo Pero lo vi Y lo escuché Ahora Que eso es lo que era Pues Ah cabrón No, no, no Ah No mames Que pedo Bueno Hay que entrar A través ¿No? Así Vámonos Y Ya se me está cortando Arriba 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 Cállale 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 Y hay diferentes páginas En el otro lado Como Amazon, fue otra página que noté Que tiene Puesto arriba de la página original Una página retro en 1999 Como era Amazon en 1999 Está bien curada, está bien chistoso la verdad Ver como era diferente Y aquí como pueden ver también, como dije, escogió una calle random Nomás de donde estaba viendo ahorita que era chula vista Y pues sí, puedes jugar Pac-Man aquí Y bueno, pues esto, nomás unos ejemplos rápidos Por si No sé si está ahí, a la hora que sube esto, lo que me gustó, ya vayan a estar Pero sí, bueno, eso es lo que está pasando ahorita Y pues bueno, pues ahorita es medio tardezón Yo me estoy cambiando ahorita Bueno, ya traía esto puesto Pero ya me puse mis tenis Porque ya, pues voy a ir por mi novia ahorita Para ir a su casa y ahí vamos a ver Que hacemos de ejercicio ahora Si vamos a salir a correr, si vamos a ir a la unidad otra vez Si vamos a ir a la unidad otra vez, si vamos a ir en Sanity O T25, lo que sea Vamos pues Ay, voy a hacer esto, acabamos de hacer ejercicio Y ya sé que esperando se me tocan mi hervita Pero no suena mal No me duele la cabeza ahorita un poquito Y estoy suena de mal Pero en sí en sí Estoy bien, estoy mejor que otro día Si terminé el ejercicio casi todo lo hice Estoy mejor y eso que fue el cardio Sin descansar Pero bueno pues Hace rato Una buena cena Para después de hacer ejercicio En plátano Ya están viendo a ver que cena Y yo mientras estoy buscando Una bicicleta Que esté barata No tan cara Porque Usted ya tiene una bicicleta La que sea No hay pedazo Y pues bueno pues Hasta aquí el vlog De el día de hoy Espero lo hayan disfrutado Como siempre digo En todos mis videos Espero sigan disfrutándolos Me sigan dando manita arriba Sugierranme que quieren ver Mañana Tenemos pensado Pero no estamos seguros todavía A veces lanzamos boletos De ir a ver La película Fast and Furious La 7 Quiero ver Que pedo Como le hacen Para Con el actor De Paul Walker Ya que Farid Eso en medio De que estaban grabando La película A ver como le hacen A ver si ponen Un vato que se parece O lo matan No se que La verdad No se Que vaya a pasar Ahí Pero si Como pueden ver Aquí es la 1.49 De la madrugada AM Y pues bueno Bueno pues Ahí también se abrió Final Cut Pro Para poder pasar Este video A la computadora Y de ahí Editar Empezar a editarlo Y ya lo dejo exportando En la noche Y en la mañanita Ya no empiezo a subir Porque ahorita ya no pienso Quedarme despierto O no se Cuanto tarde Como una hora En exportarse A esa madre Pero bueno pues Eso es todo Nos vemos mañana En el próximo vlog En el próximo vlog Peace Y pues bueno Pues aquí estoy desayunando Un licuadito Otra vez Algo nutritivo Y sigo grabando Con mi Telefono Todavía no tengo Mi Mi cámara Para poder grabar Por eso estoy como Enfocando Nada más Divirtiéndome Un poquito Y pues si Como se habrán dado cuenta No he podido subir El vlog Del día de ayer No se por qué La verdad No se ve el video Nada Lo exporté Ya dos veces A la primera vez El programa Final Cut Se cerró Y como costumbro O acostumbro Pues no salvar El documento Para que Después de que se exporte A borrar Toda la chingada Para que no se quede Todo en mi computadora No lo guardé Y pues vale A madre Y cuando lo exporté No se por qué Chingados Decía que no lo podía Reproducir En QuickTime Cuando supuestamente Se debería poder Y ningún otro programa Lo puedo reproducir Tengo VLC VLC supuestamente Reproduce cualquier Tipo de formato Y otra falla técnica Que está pasando ahorita Oh Fue como que Va a funcionar ahorita Ahora sí Era que Cinépolis Apenas ahorita Se está cargando Como pueden ver Y ya tengo Como no sé Una media hora Tratando de ingresar A la página La 2.36 Tengo una Como la última media hora Yo creo He tratado de meterme Y no puedo No me deja ver Quiero ver si hay boletos Todavía para Fast and the Furious Las 7 Antes de ir Porque voy a ir caminando Y ir hasta allá Caminando Y para que no haya Pues está medio cabrón Pero sí A ver qué ando ahorita Si me deja bueno Si no Voy a quedar 3 minutos más A las 40 Si me deja bueno Si no Voy a ir caminando En putiza A ver si alcanzo algo Porque si está la página Así pues Si no pueden ingresar A la página Quiere decir que la gente No puede comprarlo por internet Y tiene que ir a fuerzas ahí Si es que no lo compraron Desde ayer Desde la noche Pero bueno Nosotros vamos a ir a VIP Ojalá que en VIP Todavía haya Si no Pues en el regular No hay pedo El que sea El que caiga No más espero Que pues sirva No más Después un poquito Se está cargando La página Pero bueno Cinepolis No mames Aparte que Cinepolis Patrocina o no Unas entradas gratis Todas las premieres Hacemos reviews Les doy shoutouts Me dan palomitas Oh que la chinganacita Pero bueno A ver que onda Ya poco a poco Tengo estos dos Al mismo tiempo Y ni uno de los dos Este ya me dijo Un error otra vez Cuando supuestamente Ya se estaba metiendo A la página Y este sigue ahí Cargándose Donde Exactamente donde mismo Donde estaba grabándose Que pedo Uno de los dos El que sea El que sea Nada más poner en mano Hasta allá Te va a faltar un minuto Por lo visto Ya me está dejando Ya por un poquito Va Cargando Ahorita me preguntó Que ¿Cómo se llama? Eso ¿Cuántas personas Que eso no me ha dejado? Me decía Prendiendo precios Y ya se queda cargando ahorita A ver si me deja ver Nomás quiero ver Los asientos Si todavía hay asientos Si no hay asientos Pues ya Ni siquiera intento De ir O lo que sea Imagínense Intentar todo esto En cada sala Diferente sala que hay Pero bueno Aquí ya se quedó Ahí valió madre Este se quedó ahí Este es el que tengo Ahorita fea en este Y pues a ver A ver si alcanzamos Si no ahorita Vamos a ir corriendo Tanto tiempo que tengo Checando aquí los boletos Y en galerías Si puedo ver El que está por aquí No hay boletos ya Voy a checar Ahorita si hay En Plaza Río En Plaza Río VIP Si no pues en el regular No hay pedo en el que sea Pero que hay boletos Para ahora Mames Pero bueno A ver que no Tarda un chingo Esta madre No mames Obteniendo asientos Pero pues Para cuando Encontré buenos boletos En Plaza Galerías Pero Hubo un error Hijo de su puta Mames Quieren saber La mamada Que acaba de pasar Ahorita Tenía yo dos boletos Dos boletos Los seleccioné Los iba a pagar Y todo el pedo Y pum Me manda A la página Otra vez enfrente Al principio Y yo como Que pedo No mames Intento otra vez Me meto Y hasta me hendío Los boletos Que toda madre No mames Siguiente intento Galerías Hipódromo A las 10 de la noche Ya tengo aquí Una página Que ya tengo otra Ahí me contestó Arre Y después de exactamente Una hora De estar buscando Los boletos Es unas 3.42 Ya finalmente Conseguí los boletos Aquí El P15 Y P16 De la sala No sé Qué pinche sala Pero bueno Furioso 7 Vamos a ir a verla ahorita Bueno no ahorita A las 10 de la noche Empecé buscando A las 7 8 9 Y hasta las 10 Y en cine regular Normalmente vamos al VIP Y pues Finalmente Y al rito Les contamos A ver cómo está Si estuvo chingón o no Pero bueno Ya me voy a poder relajar Mínimo No mames Sin chides madre Y ya puedo pagar Con Paypal Antes no sabía Pero antes no me dejaba Pagar con Paypal O así Pues porque no me gusta Meterme información En páginas Mexicanas Porque mi tarjeta es gringa Y a veces te la bloquean Y es un desmadre Porque piensan Que quiere alguien Usar tu tarjeta en México Los gringos Pues acá Y Paypal Pues como es internacional Nomás pagas Como por internet Se puede decir Pues no hay pedo Paypal no hay pedo Y fueron como 9 dólares Nomás Está bien barato Porque lo convierten Pues acá de pesos Fueron como 130 y algo 138 y me salió Como 9 dólares Y algo Es que estuvo bien No estuvo tan mal Fue bueno pasear A descansar Y ahora descansó mi novia Dice que ya está en su casa ahorita Y no vamos a hacer ejercicio En la noche Porque vamos a ir a ver La película De Fast and Furious Y lo que voy a hacer ahorita es Voy a hacer T25 Que es el mismo El mismo wey de Insanity Es Shanti Pero es un ejercicio De 25 minutos nomás Y ahora toca Abs Y ocupas una de estas madres Un mat de esas madres Que lo vean en el piso Como que tiene ahí ese wey Y pues simón Ya le mandé un link A mi novia donde lo puede ver ella Porque su computadora No tiene esa madre Para poderlo ver Porque son NKB files Y yo si lo tengo en mi computadora Pero bueno pues No manches Para hacer ejercicio Ay perdón por el río Para hacer ejercicio T25 25 minutos de puro Ab work Pero sin parar Pues Manches Estoy un cabrón Seguro me está tomando En la mano otra vez Porque tenemos que hacer Mucho plank Así pues como si estiéramos Haciendo abdominales No abdominales no Lagartijas Ay wey Que pinche de madre Pero neta Tenía unos 5 minutos Haciendo Y ya está sudando a chorros Como pueden ver En mis brazos No se vea Sudando y un cabrón Así que me meto Un pinche cubetazo de agua Pero bueno Minimo ahí sí Hice un workout ahora 25 minutos Pero hizo algo pues Ya no siento tan mal Pues de ir al cine Y comerme Un pinche bote De palomitas grande Con chile Y así pues Ay wey Pero sí Lo bueno que ya Tenemos los boletos Del cine ahora Y ese ejercicio Ya edita el video Lo puse a exportar ahorita Ahora se exporta Pero ya no va a subir Hasta mañana No voy a poner yo creo Al último del otro No escucho por eso El ventilador Así pues el abanico De mi computadora Y pues ajá Bueno ahorita ya Uff Vámonos ahorita ya A descansar Bañarme Y luego me alisto Ay y luego comer Pero bueno pues ahorita Vengo pues ya Saben que acabo de realizar Ahorita Que voy a ir a ver La película de Fast and the Furious Déjale pongo un 1080p Acabo de comprar boletos Pero a ver la película De Fast and the Furious Las 7 Y ni siquiera he visto El trailer para la película Pero ya lo puse aquí Lo estuve cargando Lo estoy cargando Que A ver que pedo Porque neta Que pedo No lo he visto Que estoy bien enterado De que está pasando Acabo de ver el trailer Y resulta que Si lo he visto antes Nomás que no me acordaba Sale el wey De Transporter Que no me acordaba De verdad que salía Y pues que chingo En la neta Está chingo en el trailer Y ojalá que esté chingo En la película Que tiene como siempre Sus escenas acá Imposibles Pero pues no hay pedo Solo que nos gusta De las películas de Fast and the Furious Pero como dije Espero ver Que pedo con Con Brian Se puede decir O con Si Brian La película se llama Brian Pero bueno A ver que onda Y se lo vuelvo a repetir Para los que no saben O los que no han visto Este programa Que uso yo Que se llama Popcorn Time Bájenlo para Creo que en la PC También se puede poner Este logo de aquí abajo Este logo de aquí abajo Esa madre que es como Una cajita de palomitas Ese es el que es Y en ese te metes Lo bajas Más bien lo instalas Y puedes ver cualquier Prácticamente cualquier película Cualquier programa Que esté ahorita en la tele O así Y películas A lo mejor No que están en el cine Porque son puras películas Que están en 1080p 720p Y pues bueno Pues voy a comer ahorita Un atuncito Un jalapeños Como pueden ver Aquí tengo mis tostaditos al lado Un vaso Que no tenía agua ya Porque me lo acabaría Ahorita voy a ir por más Y pues bueno Este, disfrutar la película Ah ya Y así De rápido empieza la película Nada Es como otras páginas Que tienes que pegarte No sé cuánto tiempo Nada más en lo que se carga Pero bueno pues Arre Vámonos Y ya venimos caminando A el cine Que todavía ni siquiera Es nuestra función Pero Pues vamos a seguir Agarrando nuestros boletos Porque nomás tenemos Como lo digital O como se diga La pura pinta El puro pincicado Pero ya venimos de aquí A la galería Ya llegamos ¿Es contenta? No tan contenta, ok? Pero bueno, ok Y como falta Como una hora O más de una hora Nada, una hora Para que Empiece la película Pues venimos aquí A la Walmart A la sección De las cosas baratitas De 14.90 Lo bueno, bonito y barato Entonces mientras que empieza Siempre venimos a Walmart Bueno, me gusta ir en una Walmart Porque es un chico Que vas a hacer Y me divierto yo solo Entonces no hay puras mensadas ¿Compré una viejita ayer? Compré una viejita a lo mejor Que no sea puto Esta está curada porque tiene colita Ah, de tigra De tigra Si venimos a la Walmart Este es el pasillo En el que se tiene que entrar siempre Si venimos con la clave No puede ser No podemos venir a Walmart Si no venimos Antes de este pinche paseo En todas estas chingaderas Gracias tú Con la dieta ¡Fuego! Ya vi Fast and the Furry Ya estoy listo para irme de racing ¡Fuego! Ok, no, nada más traigo Una menina Bueno, de todo modo ¡Y ya no prende! ¡Fuego! ¡Fuego! Y bueno pues Ya salimos de la película Fast and the Furry La 7 ¿Qué puedo decir? La verdad Lo que esperaba Esperaba una buena película La verdad Con buenos efectos especiales Buenas escenas Y todo el pedo También me esperaba Esas escenas Que te quedaste como ¡Ay no! ¡Baste! 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 Pero pues Como dije Lo esperaba Lo dije antes de entrar a la película Antes de ver la película Que iba a ver esas escenas Pero En resumen Se puede decir La película estuvo Chingoncísima Y no puedo decir más La neta La neta se me hizo un pinche nudo en la garganta Cuando vi el final de la película No le voy a decir qué pasó Pero Estuvo bien Bien chingón la película Y el final Pues más chingón todavía ¿O tú qué opinas? ¿Quieres decir algo sobre la película? No ¿No? ¿Acuerdas con todo lo que yo digo? Concuerdo ¿Concuerdo? ¿Acuerdas? Sí Esa madre ¿Estás de acuerdo con todo lo que digo? Sí Casi lloro pero Sí La neta yo también me quedé como que Estuve chingón La neta Y también el nuevo actor que salió Que fue el del transporter No me acuerdo como se llama Pero el transportador Eso Está ahí en cabrón Su parte también estuvo chingón Si hay unos actores que salen Te quedas O sea no hizo nada para películas Si no es un buen actor Para que le pusieran En otras películas Estaba mejor en la que estaba O la que sea Pero esto güey No es el mismo personaje Obviamente que Como estaba antes O en la película que sale Del transportador O como se diga Pero Pero hace su buen papel la verdad Total La película la recomiendo Vayan a verla Yo estuve una hora Buscando los pinches boletos Pero vale la pena La neta estar Busque y busque los pinches boletos Y pues Bueno pues eso es todo ¿Algo más que quieras agregar? Sale Iggy Ah También salí Como por Diez segundos ¿Me salió como por Diez segundos? Ah Igual Ah El Romeo Santos Ah Romeo No lo vas No lo vas a decir acá Ni como salió Ni por qué Ni nada Pero salieron Salieron esas personas Que me dicen Que Ah cabrón Ah cabrón Traen Buen alarma ¿Quién salió el último Que te den Es que vamos Como que Ah cabrón Nadie ¿Nadie? Yo Nada más dijimos Que no salió No más No salió Don Omar Nadie Nadie les dijo eso No pero Simón Bueno eso es todo Ya pues ya Ah Vayan a verla Y pues ya Bye Y pues bueno Pues eso es todo Por el vlog De el día de hoy Ya estoy en mi casa Ahorita Pues obviamente Estoy en mi cuarto Y pues si Espero les haya gustado Que la verdad Me divierto un chingo Haciendo estos videos Como la toma Que vieron ahí De que según yo Estaba listo para Ya en las carreras Para estar racing Acá como pinche Toretto Y Brian Me torpeado Pero Para mi pinche Mamá móvil Pero bueno Como dije Espero estén Disfrutando estos videos La verdad Neta Si me divierto Un chingo Estoy en estos videos Aparte Que puedo grabar Mi vida Guardarla Y cualquier otra O cualquier otra No sé Cualquier otro día Que quiera volver En el tiempo Pues a ver Que hice ese día Específicamente Si es que no me acuerdo O no tengo fotos O lo que sea Puedo volerme a estos videos Y ver Que es lo que estaba haciendo Exactamente ese día Y bueno pues Como dije Eso es todo por este video Otra vez Espero lo estén disfrutando Si si Denme una manita abajo Una manita arriba Allá abajo Déjenme un comentario De lo que ustedes quieran Y pues Nos vemos mañana En el próximo vlog Peace